Ok, Loto ¿En qué plataforma es mejor abrir comisiones? Esto sí va para largo A ver Metámonos en Facebook A ver Facebook, sí, tiene plataformas, sí, tiene grupos para tu promocionar tu arte y así y tal ¿Qué no me gusta de Facebook? Y esto, o sea, todo lo que voy a decir de ahora en adelante va a ser mi opinión propia Opinión que yo he formado en base a mi experiencia Yo abrí comisiones en Facebook, sí Y me acuerdo también de experiencias de amigos que han abierto comisiones en Facebook O que han compartido su arte en Facebook ¿Pero qué pasa? Facebook infladora mucho el arte ¿En qué sentido? Esto se que va a suena muy shady o muy... Como perrita, no qué sé yo Pero te vienen a decir, te vienen a llegar muchas personas Con dibujos cargados de Goku Mírenmelo Que tienen 100 likes, no más por ser de Dragon Ball y por ser Goku Que no sé qué A decirte cómo tienes que dibujar O por cuánto tienes que cobrar tu arte Y luego te dicen No, es que yo cobro esto por mi arte Tú me deberías cobrar tanto por tu arte que no sé qué Y así Y es tóxico Es totalmente tóxico ¿Cómo les digo? Ningún otro artista debería decirles cuánto deberían cobrar por su arte Ustedes son los que decían cuánto deberían cobrar por su arte Claro, les pueden dar una idea Les pueden decir como Bueno, puedes empezar por esto Pero no te deben decir como Ah, pues yo considero... Tú cobras esto Pero yo considero que tu arte debería cobrar un dólar O diez dólares Como es irrespetuoso Porque al final quien valora tu arte Eres tú Quien compra tu arte Es el cliente No esa persona que te anda diciendo Ay, bajale el peso a tus comisiones Si lo quiere que lo bajes para comprarte tu comisión Entonces es tonto Si quiere... Si quiere de tu arte Que empiece a ahorrar, mejor dicho No te ande bajando el precio de así Hay mucho artista bueno en Facebook Eso no lo niego No sé, ¿saben? Siento que este arte lo deberían publicar En muchas más plataformas ¿Qué es esto, chico sexo? Muy bien, chico sexo Lo que deberían hacer Es eso De que publicar su arte en diferentes partes Y siento que tendría mejor repercusión en otras partes que en Facebook Claro Si quieren ver con mis zonas en Facebook Y dedicarse a Facebook Ustedes son libres de hacerlo Por eso es mi opinión Siento que Facebook no valora el arte Ok Continuamos con Instagram Ok Yo en el caso de Instagram Esto se los voy a mostrar con los comentarios Me encanta Instagram Me parece una plataforma genial Para subir fotos Para subir dibujos Me encanta Me encanta Me encanta Sí ¿Qué me molesta Instagram? Ay, ¿no puedo ver los comentarios? Bueno, casi no sé si les he llegado Ahorita los mando capturas Si no la encuentro parata Les voy a poner capturas acá Me ha llegado mucha gente Que nomás me escribe Para decirme Hi Y I'm for promo Que no sé qué Hi Subscribe to my only fans O cosas así Es como Estoy harto de la gente que pido publicidad Y que está promocionándose en mi maldito perfil Estoy harto De que llegaran a mi perfil Y me digan como Hola ¿Le puedes dar like a mi cuenta? Hola ¿Puedes dar mi cuenta de dibujos? Que no sé qué Estoy harto Hay mucho Cloud Chaser en Facebook Y tipo Yo sé En Instagram Perdón En Instagram Dije Facebook Es Instagram Yo en Instagram Sí he recibido alguna que otra comisión Pero igual siento No sé Que otras plataformas Leer Son mejores que Instagram Yo cuando publico un dibujo Ahorita no lo van a ver Porque yo elimino mis dibujos Porque soy bien indeciso Con la estética Y digo como Ay Pues no se ve bien Entonces elimino todo Pero yo había hecho un fanart De Hana Koguda Y había alcanzado mil Mil likes Ustedes van a decir Wow Mil personas vieron tu arte Que no sé qué A lo mejor van a estar interesadas En comprarte también Ni una sola Ni una sola En cambio Yo publico algo en Twitter Tiene 30 likes Pero ya Por publicar algo Una o dos personas Me han escrito Y me han dicho Wow Qué lindo dibujas Quiero comprar tu arte Quiero comprar esto Entonces Es a los que los quiero llegar En Instagram Tú puedes llegar a muchos números Pero hay Mucho bot Hay mucha gente Autopromocionándose Dando like Porque tú quieres que le den like Y luego cuando tú les das likes Luego te lo quitan O te quitan el folio Luego te lo dan Luego te lo... O sea Entonces Entonces Instagram No me gusta por eso Para nada Ahora Amino Este lo coloqué Porque yo sé que hay mucho menor Yo sé que hay mucho menor Se maneja por Amino Pero igual ¿Qué es lo que me molesta de Amino? Tipo Sí Amino Es un buen Es una buena app Sí Que no sé qué Por no decir que hay mucho niño pequeño Pero hagan de cuenta Tú estás en Amino Tú tienes 12 años Y quieres que te compre gente Que tiene dinero O no sé Tienes 18 Ponte tú Porque me acuerdo Que tienes que tener 18 Para Para abrir cuenta en Paypal Pero tú quieres que te compre gente Que tiene dinero No niños que te digan Como Ah bueno sí Te voy a pagar Pero dentro de no sé cuánto O le voy a preguntar a mi mamá Si me deja comprarte esto De pronto Sí Alguno De otro caso Algún niño Te compre Pero no O sea La mayoría De muchos Ahí Son niños Son como gente De 12 16 años 17 Por ahí Sí mucho Ahí está alguno Que otro de 20 Alguno de otro de Sí Alguno Que otro mayor Pero No es gente Tipo Que tenga Dinero a la mano Que sí A lo mejor Tiene muchas ganas De comprarte arte Que tiene muchas ganas De comisionarte Y así Pero no Tienen dinero Pues es súper Interesado No tienen dinero Pero sí O sea Si ustedes van a vender Su arte Evidentemente Van a tener Que cobrar Por él Entonces Yo les recomiendo Que busquen Una plataforma Con gente Que sí tenga Sus centros Que se esté buscando Artistas Y no niños Que les estén buscando Simplemente Por buscar arte Gratis Porque me acuerdo Que había uno Que me había dicho Cuando yo me le comien Suena A mí no Me había dicho Como Ay tú cobras Esto gratis ¿Será que me lo puedes Hacer gratis Que no sé qué? Y yo como No cobro Por mi arte Y me dice Ay perdón Es que he tenido Que intentarlo Jaja O me han dicho O me han llegado Mucha gente Interesada En el niño Que me dice Ay quiero Hacer un dibujo Ay como eres mi amigo Yo tengo Yo te voy a hacer Un dibujo Tú vas a hacer Uno a mí Pero dibujame Tú a mí Por fa Dibujame Personaje Estoy harto O sea no Mal 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 Quítense Toda la gente Interesada Que nomás Quiere ser Su amigo Nomás Para tener Arte gratis Eso está mal Muy mal Ahora Twitter I mean Yo no quiero Lardear Pero tipo Te hago No sé Si me gusta Nada De condición ¿Qué es lo bueno De Twitter? Por no hablarles Generalmente De mí O sea Solamente De mí Twitter Es una red social En donde hay Mucha difusión ¿Ya? ¿Por qué creen Que las funas Suceden Es en Twitter? Porque la gente Difunda Porque la gente Va a retweet Porque todo lo que compartes Luego el otro Lo va a estar viendo Entonces Eso es lo bueno De Twitter Tú compartes tu arte Inmediatamente Tres Cuatro personas Lo van a estar compartiendo Y esas cuatro personas Que compartieron Van a Haber más personas Y esas otras personas Van a haber más personas Decidas Claro El algoritmo También jode ¿Por qué? Porque a veces Lo viven cambiando Por ejemplo Creo que la última vez Que lo cambiaron Es Que ahora Las publicaciones Con más comentarios En Twitter Te aparecen de primero En tu muro Y no las que comparten Más No sé Algo así Me acuerdo Pero el caso es ese También Hay Cuentas Que a ustedes Los ayudan A difundir su arte Les recomiendo Esta arte por doquier Yo utilicé Esta cuenta Cuando yo era Pequeño Bueno Una cuenta pequeña Sigo usando una cuenta pequeña Claramente Pero No tanto como antes Y por ejemplo Si ustedes quieren compartir su arte Y no tienen muchos ayudores Se los recomiendo Les recomiendo Que Tienen estas cuentas Que se dediquen A retutear arte Para que otros lo vean Y se lo comisionen Entonces es eso Esta arte por doquier Esta Arte difusión Miren Uff Miren ese Spiderman What the fuck Está genial Está súper genial What the fuck Miren esto O sea Wow Arte difusión Cuenta difusión Para todo tipo de artistas Ilustradores Fotógrafos Músicos Cosplayers Si quieren compartir su arte Taggeen estas cuentas ¿Qué más cuentas hay? Esta Creo que les voy a dejar Los enlaces Por debajo En la descripción Pero si Eso es lo bueno Que ver Y si tienen amigos Artistas Pídanle un detweet Claro Amigos Toda gente Que apenas conocen Hace un segundo Y le va a decir Hola Me puedes hacer retweet A mil comisiones Que yo no tengo Seguida Es como tú No, ya nací Háganse amigos Háganse mucho A veces Y luego cuando le tengan Algo de comisión Se le dices Oye ¿Será que me puedes hacer Un retweet? Eso también ayuda Yo por ejemplo Le doy retweet A cosas de mis amigos Les recomiendo A este amigo Que baja su presencia Que se llama Cute Tape Tiene comisiones abiertas Y miren Él tiene Por ejemplo Toda su información De comisiones La tiene En un documento De Word Ustedes también Pueden hacer eso También Por si no les gusta Mucho el tema De publicar Su Como diapositivas En Twitter O así Pero Les recomiendo A Yoko Se las recomiendo También Miren Sus hojas de comisiones También Son parecidas O sea En sentido De que Muestra paneles Muestra todo lo que ofrece Demuestra luego Los precios Tiene su Su nombre Por ejemplo Igual También tiene Su término de condición Su lista de espera Su información También puede ingresar Su cart También se las recomiendo Miren Ay Esta carta Es otra Por lindo Aquí también tengo uno No mentiras Bueno Si lo tengo Pero bueno Vean a lo que me refiero Luego quieren ver La galería De las cosas Que tengo Y van a encontrar Muchos trabajos Que he hecho ¿Ven? Entonces Bien Ahora Debian Art Ay Debian Art Ok Debian Art A ver A mí me encantaba Debian Art Debian Art Estaba en sus tiempos De oro Por ahí En el 2000 No sé 2000 Yo tampoco soy Tan antiguo En Debian Art Pero en el 2012 2016 Si Si hubo Por ahí Mucho La verdad No sé Yo dejé De tener Debian Art Pero el hecho Es que Para tú Visualizarte Mucho Debian Art Tienes que Compartir tu arte En muchos grupos Para que otras personas Los vean O vean tu arte Y eso Es una Paz Es cansado Tener que estar Mostrando De que Tu arte Estarlo subiendo En otros grupos Para que otros Lo vean Y no sé No sé Me hace molesto La verdad Tipo Sí Te pueden llegar Gente Hay grupos De comisiones Hay gente Que busca arte Claro Sí Pero no sé Se me hace que Es difícil Hacerte ver En Debian Art Creo que La plataforma Es buena Sí Pero creo que Igual No es que haya Empeorado Siento que hay Mejoras Que te dan Más visualización Al menos Siento eso yo Y La otra cosa Es que Creo que Por ejemplo Yo había hecho Unas comisiones En Debian Art Y había pasado El dinero A los puntos De Debian Art Los había pasado A dólares Y que pasó De Debian No me había dado El dinero O sea Tengo como 7 dólares No me acuerdo 8 dólares O 18 No me acuerdo Cuántos Lo tengo bancado En Debian Art En puntos Y no he podido Mandar ese bendito Dinero De Debian Art A mi Paypal Porque Debian Art No me reconoce El correo de Paypal Estoy segura He intentado todo Me comuniqué con soporte De Debian Art Nada Entonces no sé La verdad No considero Que sea tan rentable I mean Supongo que lo es Para gente Que ya has conocida Que ya tiene su Puesto De obra En Debian Art Porque recordemos Que las obras Que nos mostrarán Cuántos likes Tienen 1400 estrellas 300 233 247 770 87 114 414 414 Así Son gente Que ya tiene Un puesto Que ya tienen Como con Fua Mira 1300 728 630 Y pico Son gente Que ya tiene Como que Su trabajo Es muy visto Ya Y creo que También tienes Que pagar Core No sé No estoy seguro Pero creo que tienes Que pagar Core Para tener Más ventajas En Debian Art No me acuerdo La verdad En fin Continuamos con Fiver Y la última Que no me gusta De Fiver Yo En lo personal A Tipo Si siento Que es una buena Plataforma Si siento Que está muy bien Organizada Si siento Como wow Tiene reseñas No sé qué Tal A mí De que no me gusta De Fiver Que hay Mucho Imitador Bueno Imitador no Gente Que suplante La identidad De los artistas En diferentes Plataformas Había visto Por ejemplo Que a una amiga Artista La estaban Suplantando En Fiver Por ya Un montón De veces Y es Un problema Que todo el rato Estén De que Suplantan Tu identidad Y luego Estén estafando A otros artistas Diciendo Si este es mi trabajo Cuando en realidad No es suyo Y es una paja De verdad No saben Lo molesto Que es A mí Por ejemplo Me suplantaron En Discord No en Fiver En Discord Pero de que Si Está bien Organizada Si No sé qué Si siento Que es muy profesional A mí Lo personal Me gusta ser cercano Con mis clientes Me gusta tener Una conversación Tú a tú Siento que en Fiver Es todo muy Profesional Muy frío Muy a seca Si a ustedes Les gusta Una relación Cliente Artista Más profesional Eso ya Se ha decidido De ustedes Pero yo Por ejemplo A mí no A mí me gusta Ser un poco Más cercano Me gusta preguntarle Como Oh ¿Quieres hacer esto? ¿Quieres que él cambie esto? ¿Quieres que no sé qué? ¿Te parece bien Si le habré O esto? En Fiver Siento como Que es más complicado Eso No sé Creo que también Tienes que pagar Para Que te visualices Más ¿Cómo Organizarte tú En En las condiciones? Le voy a mostrar El ejemplo También de Yoko Porque Yoko Y yo usamos Trello Entonces por ejemplo Tú ves a Yoko ¿No? Tienes de que Comisiones 2021 Gente interesada En comisionar Coloreado Lineart Sketching Waiting list Y pues aquí Tiene como que O sea Tengo todo organizado Y por ejemplo Tengo Claro Me falta decorarla Ok Me falta decorarla Pero de que tengo aquí La lista de gente Que tengo por bocetear La lista de line A los que estoy coloreando Y otra cosa buena Es que tienen De que Yo por ejemplo Pongo la descripción Bueno Esa persona Quiere hacer En compañeres Quiere este Esto 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 Y esto Pongo acá La referencia Que me dio Esto fue La referencia Que me dio Y pongo Una checklist Que dice Es el boceto Listo Lo marco Es el lineart Listo Lo marco Es el coloreado Listo Y pongo Entrega también Y esto te marca Un porcentaje Ya hecho De lo que está La comisión Claro Lo que sí Es que es un Proceso un poco Tardado Pero sí Entonces Si quieren organizarse Quieren también Mostrarle Como el progreso A sus clientes En qué parte van De la lista Qué están haciendo En qué están trabajando Ahorita Les recomiendo Mucho Trello También lo pueden hacer Por un documento En Excel Como lo tiene Mi amiga Auro Gold Y lo tiene Mucha otra gente Pero ya Eso sería todo Pero les voy a dejar Los enlaces De las plataformas Les voy a dejar Los enlaces De las cuentas Que hacen difusión Les voy a dejar El enlace De Trello Y pues nada Espero que les hayan servido Espero que les haya Un gusto Este tipo de videos Tutoriales Yo Yo me despido Y pues nada Nos vemos En otro video Bye